Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? Yo aquí en mi lugar feliz. Miren, chicas, miren. Estoy en mi lugar feliz. Las que no lo conocen, este es mi estudio. Mi estudio o mi lugar de ejercicio. Aquí está mi tarima. Chequen. Aquí tengo mis espejos. Mis espejos en toda esa pared, miren. En toda esa pared, en toda esa pared. Ahí estoy yo. Y miren, chicas, miren. Traigo un pantalón muy colorido. Un pantalón muy colorido. Esta blusa que dice My Moves, My Rules. Y un top rosa. Igual mis labios, como siempre les digo, siempre pintado, siempre pintado. Y ahorita con chanclas. Con chanclas porque siempre me vengo en chanclas. Siempre me vengo en chanclas para poder descansar los pies y luego ya cuando me toca bailar ya pongo mis zapatos. Ahora me toca zumba. Hoy me toca zumba, 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 zumba. Pero miren, les voy a enseñar a mi mami, miren. Ahí está. Esa. ¡Mamá! Sí, hola. ¡Mami! Esa es mi madre. Ahí está mi pollita también. Mi mamá es mi apoyo incondicional aquí en este lugar. Mi lugar se llama Lala Zumba. Pero estoy tratando de cambiarle el nombre por Lala Fitness porque no nada más doy clases de zumba, doy diferentes tipos de clases. Y miren, ahí estoy yo. Las diferentes clases que doy. Es que ahí sí me bañé. Es que no sé si han notado, pero traigo mucho como runny nose, traigo mucho moco. No es moco. Se me corre mucho la nariz. No sé por qué. Yo pienso que es alergia. Y tengo varios días así y como que la voz ronca. No la tengo así tan ronca. No la tengo así como chillón. No sé, se me vaya como ronca o algo así. Pero no la tengo así. Simple y sencillamente tengo como tres días quedando así. Tres, cuatro días quedando así. A lo mejor es porque me entra aire. Como estoy dando clases también en las tardes afuera de mi casa. Entonces, dos días a la semana a lo mejor. No sé si estoy agarrando sereno o algo que me está haciendo mal en la garganta. Pero sí, chicas. Este es mi lugar favorito. Este es mi happy place. Le digo yo a mi marido que este lugar es donde vengo a alegrar mis mañanas. Y con maleta puesta. Miren, miren, miren. Ayer ya ni siquiera les platiqué. Pero mi esposo compró... Compró un... Bueno, no compró, rentó. Unas, unas cabañitas aquí cerquitas como a 20 minutos, ¿verdad? Como a 20 minutos. Entonces, rentó las cabañitas. Es como un water park. ¿Cómo se llama, Gracia, el water park? Jellystone. Jellystone. Ay, ¿qué es eso? Y vamos a ir para allá. Nos vamos hoy. Nos quedamos en la noche. Pero regresamos si Dios quiere. ¿Cuándo regresamos, babe? El domingo. El domingo en la mañana. Así es que fue de improvisto. Miren, ahí estamos listos. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Vamos a festejar mi cumpleaños antes de... Antes de... Antes de... Porque yo cumplo años hasta el miércoles. Entonces, vamos a empezar a festejar. Ahorita, chicas, no me puse nada de maquillaje. Miren, no traigo nada de maquillaje. Solo las pestañas. Porque si vamos al parque de agua, pues ¿para qué vamos a andar maquillados, verdad? Aunque ya son las... ¿Qué hora son? Como las 4 de la tarde, más o menos. Aunque ya son como las 4 de la tarde, pues no, no, no voy a andar. No voy a andar maquillaje. Ya, ya estamos listos. No, 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 no. No voy a pasar. ¿Qué? ¿Por qué? Ahí van 10 niños con Kim, su esposa, y yo recuerdo el mar. Los pies, los pasitos de municiones, los pasitos de municiones, los pasitos de municiones, pero miren, chicas, las traiglas. ¡Muchas! Se ven hermosas. A ver, ¿dónde los tocó? A ver, ¿dónde los tocó? ¡Qué bonito! ¡Oh! Ahí está. ¿Esta es la caballeta que nos tocó? La caballeta. ¡Oh, Dios mío! Ahí está la entrada de la cabaña. ¡Abierta! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ok, vamos a entrar ahora a la cabaña. ¡Oh, mira! Una mesa ahí está la otra cabaña. Se mira así. ¡Qué padre! Vamos a entrar allá. Vamos a entrar, vamos a entrar. ¡Oh! ¡Oh! ¿Está bonita? Sí. La cocina. Mami, ¿entas bien emocionada? ¡Mario! Aquí hay un sillón. ¡El bumbet! ¡El bumbet! Aquí hay... ¡Ah! ¡¿Todo listo?! Un baño. Un baño. ¡Mario! ¡Mario! Con los de avispa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué hay aquí? ¡Mami! ¡Tengo lo mejor de ti! ¡Va, seguidme! Ok, ahí voy. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! Hay dos cam... Dos cam... ¡Va! ¡Va! ¡Oh, Dios mío! ¡Mami! ¿Hay otro cuarto arriba? ¡Sí! ¡Ah, la la! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Está bien aquí? ¡Sí! ¿Está bien ahí arriba? Vamos a ver. 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 ¡Oh! ¡Las escaleras están muy raras! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Se siente caliente aquí, ¿no? Este abanico, préndelo. Se siente caliente... ¿Qué es eso? ¿Este es una loft? ¿Loft? ¡Loft! ¡Ay! ¡Ay! Prendela! ¿Es que hay que desmonde para el aire? ¡Chécala allá papá! ¡Esta caliente! ¡Colera! ¿Cuál es? ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Si! Prendelo para que sea caliente! ¡ someone frío a par... ¡Ay! ¡Oh! Las escaleras están muy raras! Están muy empinadas ¿Ah? ¿Ten que baby on high? ¿Qué bonito está? ¿Tú la tamaña? ¿Tú la niña on high? You're pretty Look at the lights I know, Mommy Está bonito, ¿verdad? Ya Parece pretty Chicas, y en medio de la oscuridad Y de no sé dónde Miren, miren Me despido de hoy Me despido del vlog de hoy Espero les haya gustado nuestra nueva aventura Y vamos en el carrito Ahí va mi amor Manejando Vamos en el carrito Así es que Me despido Ya son casi las 10 de la noche Espero verlos mañana todos Sin falta Bye Buenos días Y con esta hermosa vista Chequen Chequen Chequen, chequen Chequen, chicas Es nuestro segundo día aquí Desde nuestra cabaña Ahí está mi hermoso Aquí está la cabaña Estamos en el porchecito, chicas Segundo día Junio 23 Légimo a ח кажport ¡No! Estos creowers EstosUFF Louis Estos 금 ¿Tienesboxes? Ajá Estoy sientes Espera ¿Qué más vamos a ir a hacer, mi gracia? Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a ir a los Maze. ¿Vamos a ir a los Maze? ¿Y qué más? ¿De qué estás emocionado a hacer hoy, Mario? No, Mario. El pinball. ¿Tú, Gracia? Nadar. Ir a nadar. Oh, yo pensé que lo que estabas esperando es ir a las bicicletas. ¡Ay, sí! Ok, también en la noche vamos a ir a las bicicletas. Ya nada más que se baja el sol, trajimos las bicicletas. Vamos a andar entre los campers. No sé si me grabé bien. Entre los campers vamos a andar en las bicicletas. Si no, como quieran, las grabo ahorita en la noche, ¿ok? Bueno. Pues entonces, con esta cara de muerto, les digo, nos vemos el ratito. ¿Qué traes? La hielera. La hielera. ¿Quién va a manejar hoy? Me. No, no creo. Uh-uh. ¡Ey! ¿Te vas a ir adelante? ¿Y yo? ¡Conmigo! Gracia, ¿qué es lo que te dicen en el pelo? Un messy bun. ¡Uuuu! ¡Messy! ¿Por qué no voy a soccer? ¿Qué? ¡Vámonos! 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 Cowboys fun! ¡Cowboys fun! ¿Qué vas a hacer? No te vayas a dar en la maceta. Uh, Mario está, está, um... ¿Qué es eso? 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 Valiendo madre, se me olvida el pinche español y ni el pinche inglés no hablo bien. Bonito pelo. Ah, se está subiendo. Hola. ¿Ahí por el otro lado? Ten cuidado, no te vayas a caer. ¿Ahí por el otro lado? Deberíamos de intentarle, babe. Deberíamos de hacer carreras como las de... Las de temprano. ¡Voy! Está iris, iris, iris. ¿Qué pasó? Uh, bájate. Dale. Dale. Ten cuidado. Pareces araña. Pareces araña, mami. ¿Pica? ¿Cala? ¿Qué? ¿El de ese? No, porque cambió el de... ¿Eh? No, pero mira. Porque hace rato... Oh, ok. Hace rato dijo Mario que picaba para donde caías. No, nada más de esto. Venimos a pasar un ratito aquí. ¿Vale? Está este. Hola. Hola, tesoro. Está este. Di, hola, chicas. Hola, chicas. Anda bien quemada, miren, chicas. Andamos bien quemadas. Yo también. Traigo la piel bien rostizada. Porque... Pues sí les platiqué que íbamos a andar en el... ¿Cómo se llama? En el... En el agua. Y anduvimos como tres horas ahí en el agua. Y nada más que no los pude grabar porque pues no tenía nada... Nada por qué grabar en el agua. Así es que... Eso es lo que hicimos hace rato. ¿Qué tiene? Mi chaparrita, mi chaparrita. Miren, 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 miren. Los árboles. Qué hermoso. Se ve todo. Ahí está la carretera. De hecho, por ahí pasamos a cada ratito nosotros. Así es que... Sip, sip. ¡Woo! ¿Y aquí? ¿Lago? ¿Lorela? ¿Qué hay? Vamos, ¿y uno hay en el estado? Dale. ¡Oh, my God! Me da miedo. ¡Otra, hacia abajo! Dale. ¿De aquí? ¡Dale! ¡Woo! ¡Cómo se va! ¿Cómo se va? ¡Oh, ¿cómo se va? ¡Lo quiero hacer! ¡Quítame! ¡Quítame! Espérate, espérate No, Mariano Ya no me dejes Ya no me dejes No, Grecia ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya quedó! ¡Ay, amiguito! ¡No! Mira, mira ¡Ahí anda! ¡Hola! No eres tan bueno para encontrarlos, papi ¿Es así? No la agarraste Creo que la agarraste No Es donde digan ¡Holly over here! ¡Ahí está! ¡Ahí está, míralo! ¡Elo! ¿Qué eres ya? No ¿Dónde está? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¿Cómo se llama Mario? ¡Ahí va! ¡Piojón! ¡Ahí va! ¡Ahí va! En los comentarios En los comentarios A ver si saben dónde Cómo se llaman Y de dónde son Porque yo no sé En México había de estos En México había Y aquí en Estados Unidos también Pero quién sabe Miren chicas, miren Me hizo quitarme los zapatos Para poder venir con ella Y ya se metió a la cabrona Al Maze Los hijos de su tiznada Se metieron aquí Al Maze Al laberinto Acá hay una entrada Por allá hay otra entrada En los Maze Es este Es un laberinto Laberinto Mira ahí Ahí va un niño corriendo Los míos Andan por Por allá Sí conozco las patillas Ah Allá acá Nico Por allá andan ¿Lo viste? Son esos sí Ya Ahí vienen atrás De los de la bici ¡Mario! Ya encontraron Ya encontraron Ya encontraron La salida ¡John! Ya encontraron la salida ¿No es? No es. Ya que sé. No es. No es. La salida Ayúden Pero es. ¿Que la salida ¿Que salida por donde mismo? ¡Uhh! We, we went We guys said You never went to that spot To the finish We went to the, It was the black and white tower No As in the finish ¿A dónde quieres ir? Ahí Ah, qué canejito, niña Casi no le gusta que lo grabe Está medio loco ¿De qué se trata? Yo no sé jugar a eso ¿Yo no sé jugar a eso, Mario? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eso sí? Tú estás en el otro lado Habla español, ¿cómo? Tú estás en el otro lado Ajá Y no le estamos queriendo hacerlo, pero casi está Es el de cuenta Ah, ok Oye, ¿quién crees que va a lavar tus zapatos, señor? Hijo de tu madre Miren, miren nada más ¿Eh? Yo no la voy a lavar No la voy a lavar No la voy a lavar Te pago Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijija Ajá, eminen neneven� ¡Ay! ¡No! ¡Me ganó! ¡Sorry, babe! ¡Ah! 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 Ah, ese es alguien que nos... ¿Qué es esto? ¿No? ¿Estás listo, Dicil? No. ¿To��? No. ¿Estás listo, Marión? ¡No! Bienvenidos a la sección 3. ¿Estás preparada para el apocalipsis de la zomba? Hemos establecido un escenario de entrenamiento para ayudarte a tus preparaciones. ¡Oh, Dios mío! Si te haces bien tener un apocalipsis de la muerte, no tienes que tener cuidado con los muros. ¡Gracias por eso! ¡No, Pedro! Recuerda que los muros están muertos. ¡Vamos a la sección de la Norte, Santa Parque y la sección de ... ¿Quién está listo a la gente? Me! ¿Quién está listo a la gente? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Balas, balas, balas! ¡Gracias! ¡Drias, te blancas, pir berги. ¡Gracias! 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 ¿Cómo sobre los bra maple? ¡Gracias! ¡Gracias, Dios...! ¿Estaba tan asustada como pensabas? ¿Eh? Esta chida irá en octubre cuando salga Ya en octubre hay que venir Ya en octubre hay que venir Bueno, vamos ¡Buenos días! ¡Hola, hola! Ay, 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 ya es domingo, ya es domingo Chicas, ¿qué tal? Anoche olvidé grabarles El final, creo que sí, no les grabé nada Pero hoy me levanté temprano Hoy es domingo Y el miércoles cumplo años Entonces me dijo mi esposo ¡Levántate! porque vamos a ir a comprar tu regalo de tu regalo de cumpleaños y le digo que me vas a comprar te voy a regalar una cámara para los blogs esa fue mi cara así es que me va a regalar una cámara para blogs antes de mi cumpleaños así es que vamos para allá y ahorita les sigo grabando ahorita va a ver si a ver si a ver si les grabo cuál es la cámara que voy a que voy a escoger para para grabar blogs y viene mejor contenido chicas bien mejor vídeos bien mejor que todo 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 ojalá ahí y les guste cómo se va a verla con la nueva cámara y atrás está mario traigo mis mis lentes de avispa otra vez porque traigo los ojos no traigo agujeras miren traigo agujeras así es que y son las 10 de la mañana así es que ya recogimos todas nuestras cosas miren ahí vienen atrás las bicicletas y todo eso hace que no les grabé cuando andaban los niños en las bicicletas es que como ya estaba oscuro entonces no se miraba muy bien pero pues entonces lo admiro al ratito ok chicas llegando a best buy llegando a best buy llegando a best buy venimos a buscar lo que es mi cámara ando bien nerviosa ando bien nerviosa mi regalo de de cumpleaños venimos aquí vamos a ver están las cámaras para blogs ok chicas qué día qué fin de semana sin duda uno de los mejores fines de semana que hemos tenido pero bien cansado aunque aunque es pura diversión y fue nada más fueron poquitos días estuvo algo cansado estuvo algo súper cansado pero vengo aquí bien contenta y bien feliz para mostrarles mis regalos ay no todas peinadas primero que nada miren me regaló mi viejo el tripié lo que es el tripié para poner el teléfono ya sea la cámara voy a poner el teléfono ahorita para poderles grabar bien ok empezamos con esto miren es este el tripié es este tiene tres patitas y ahorita voy a tratar de ponerlo ok ok chicas y acomodamos ya el tripié finalmente y lo que les quiero enseñar es la cámara esta es la canon power shot g7x esta la vi en muchos en muchos en muchos en muchos tutoriales solo la recomiendan bastante esta cámara no les puedo mentir ya la abrí ya la abrí y ya cheque que tal que tan livianita es no la he aprendido ni mucho menos pero quiero que vean ustedes que tan hermosa está esta chiquita miren trae esto miren chicas miren la cámara con la que vamos a empezar a grabar si dios quiere se ve así y se le levanta la pantalla la pantalla ahí está entonces con esta es mi cámara la que voy a empezar a grabar esperando que vengan muchas cosas buenas esperando que vengan muchas cosas buenas que esto más que un sueño se convierta en una realidad y que y que y que dios me de todo lo que lo que lo que lo que necesito todo lo que quiero y todo lo que me merezca y todo lo que él me quiera dar claro por supuesto pero me emociona mucho me emociona mucho empezar esta nueva etapa me emociona empezar con youtube me emociona empezarles a enseñar de lo que de lo poco que sé y me emociona enseñarles un poco de mi vida así es que bueno esta es la cámara con la que vamos a empezar a darle a ver que más tiene esto esto tiene lo que es la batería aquí está la batería el cargador ay el cargador y que más que más un corboncito eso nada más contiene eso ay y aparte mi viejo también me compró este que es la memoria de la de la cámara entonces si chicas eso es todo termino el blog ahora si este fue un blog de tres días viernes, sábado y domingo y espero que les guste fue con mucho 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 así es que termino el blog ahorita temprano termino el blog ahorita temprano sin antes decirles muchas gracias por estar aquí muchas gracias por suscribirse y muchas gracias por por confiar en este blog en este blog ay vienen cosas buenas vienen cosas buenas nuestra cámara ya la voy a poner a cargar para empezar a grabar mañana mismo con ella entonces gracias por todo y si Dios quiere nos vemos en el blog de mañana bye